No debes preocuparte, podemos solucionarlo y no habrá consecuencias. Asegúrate de mantenerte alejada de mi prometido y no volveré a molestarte. Su señoría. ¿La persona que te llamó no te dijo quién era? No me dijo match, pero supongo que debo haber escuchado mal, dado que ese no es un nombre. ¿Hola? Hay una cafetería junto al Palacio de Justicia. Ve ahí, es urgente. ¿Quién era? No lo sé, se cortó la llamada. Rayos, no llegamos a tiempo. Necesito salir, debo hacer algo. De acuerdo. Quédate tranquila. Gracias. Gracias. Dame otra, hijo. Bienvenido. ¿Beberás algo? Me llamaste para beber un té. No. No. Tendremos una plática. ¿Cómo está tu padre? ¿Cuánto falta para la audiencia? Tres. Tres días. ¿Y por qué lo preguntas? Voy a ayudarte. ¿Qué dices? Te ayudaré con tu padre. ¿Te ayudaré? Si me vas a ayudar, debes saber que mi padre es inocente. No lo sé. Solo sé que hay algo extraño en este caso. Cuando un sospechoso es atrapado en fragante, nunca es necesario tanto procedimiento. ¿Cómo nos vas a ayudar? Como nos vemos, ¿ты Yours? ¿Qué是 esto? No, no. ¿Qué pasa? Querida mía, vine directo hacia ti Te tengo muy buenas noticias Fahri aceptó todas las acusaciones Habló acerca de todas las irregularidades Que había en el caso ¿Ya confesó si tiene un cómplice? No dio otro nombre La acusación empieza a tomar forma Emitiré una orden de arresto Dígame, lo ha interrogado sobre el caso Del señor Suleiman Desde luego Le di prioridad porque puede que tú lo necesites Para dar un veredicto Y demostramos que el asesinato de Suleiman No tiene nada que ver con el hombre Al cual estaba buscando Turku, todavía queda mucho por investigar No puedo dar un veredicto en esta audiencia Ferid, no puedo decirte todo Fahri dijo que no estaba involucrado No tiene conocimiento del asesinato del señor Suleiman Yo también investigué, dice la verdad No estaba ni siquiera aquí Estaba en una boda en Kaizeri Donde creció funciones de testigo Tiene muchos testigos para su cortada No es necesario que esté en la audiencia de Nassif Kara Señor Turgut, muchas gracias por sus labores Ferid, esto no es suficiente para usted Para efectos del juicio, quiero decir De igual forma, investigaremos a Nassif Kara Señor fiscal, ya le di las gracias Tengo una audiencia que atender Encontraste una huella del fiscal Suleiman Así es No es su huella ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? La huella dactilar de un hombre muerto La de un alcalde Eso fue extraño Investigué un poco Suleiman Yildiz no tenía huellas registradas ¿Por qué me dices esto justo ahora? No lo sé Supongo que estoy de buen humor Continúo Cuando comencé a investigar El registro de la huella dactilar surgió Me dijeron que era del señor Suleiman No tuvimos posibilidad de compararlas Él no tenía dedos Y mucho menos una huella dactilar Entonces esto es imposible de probar No solo eso Por casualidad entré a la habitación Donde estaban interrogando a Serra y Isid Suleiman quería que trajeran a Nassif Karayi entró Pero lo hizo Después de una hora ¿Alguien más entró en la habitación? No ¿Durante esa hora Tú siempre estuviste presente? Sí Pero salí durante unos cinco o diez minutos Entonces por coincidencia Vi que cambiaron su testimonio Pero no hay ningún otro testimonio Cuando Serra se desmayó Quedó a medio terminar En su siguiente interrogatorio Dijo que ella nunca se fue ¿Que nunca se fue? Exacto Sabía que estaba mintiendo Siempre lo supe ¿Dónde está El primer testimonio? Te lo traeré Cuéntale a tu familia A tu hermana Seguro se alegrará Maldición Sí, señor abogado ¿Me llamó? Señor Nihan ¿Dónde está el archivo Que yo quería? El de Trapzon ¿Está hablando del primer caso De Nassif Karayi? Exacto ¿Está aquí? ¿O no está? El señor Fusun Se está encargando de eso ahora Estoy verificando Él está a punto De salirse con la suya En un caso de homicidio Y tú estás verificándolo Debiste hacerlo antes Y en caso de no conseguirlo Haberlo solicitado Con urgencia Fuera Sal de aquí Me retiro ¿Cuándo me darás el testimonio? Mañana temprano Vendré hasta aquí Ven a nuestra casa Comeremos algo ¿Estaba usted aquí, su señoría? Pensé que había salido a almorzar Quería traer los archivos No, estaba a punto de irme ¿Podemos ir juntas Si usted iba a la cafetería? No, no voy a la cafetería Ya tengo planes Buen provecho Por supuesto ¿Cómo no me di cuenta? Buen provecho para usted también Bajar No tengo ninguna audiencia en la tarde Trabajaré en mi casa Entonces, ¿soy afortunada De haberla visto aquí? Todo se habría desordenado El fiscal quiere que usted firme esto Con urgencia Y me pidió que le dijera Que quiere verla Debería hablar con él Antes de irse Entra Mamá 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 Abuela ¿Sabes qué? Abuela Abuela ¿Estás aquí? Mamá Huele a esto, mamá Anda ¿Estás bien? ¿Puedes escucharme? ¿Te sientes mejor? Dime Detente, cariño Estoy bien ¿Qué te ocurrió, mamá? ¿Por qué estabas así? ¿Puedes ponerte de pie? Vamos al hospital Vamos Déjame tranquila Un momento Estaré bien Estaré bien Mamá ¿Qué ocurre, mamá? ¿Te sientes mejor? ¿Te duele? Doler Estoy a punto de dar gracias a Dios Porque tú eres quien Está tratando mi herida Hazlo tú mismo Me duele mucho Son Ghul Debe estar roto ¿Dónde está el doctor? Silencio Tonta Tú eres el tonto Sabía que el mundo estaba mal Pero Esto no me lo esperaba ¿Dónde quedó la moral? Pero encontraré a ese bastardo Lo haré pagar por lo que hizo Mira a este hombre malvado Haré que se trague este reporte Cada una de sus líneas No te preocupes, Dalian ¿Qué dice el libro? Cada herida que causes Dios la recordará el día de tu juicio Que Dios se encargue de él Dios tiene cosas más importantes De las cuales preocuparse está ocupado Nosotros tenemos que Encargarnos de resolver este tipo de cosas Él no tenía experiencia Quizás fue víctima de la tentación No creo que él supiera lo que hacía Bien, se aburrió No sabía lo que estaba haciendo Quiero ser el maestro de un novato Eso quiero Dalian Mantente alejado de esto No lo haré Dalian Si le haces algo a ese chico ¿Te pondrás en mi contra ahora? Así es Enfrentarte a mí Es tu decisión Si te derribo o no Es mi decisión Mantén la calma Que Dios te ayude Gracias Salud Yo estuve investigando Eres el padre de Magia ¿Conoces a mi hijo? Solo por referencia Es un hombre muy valiente Vivir bajo el mismo techo Que su padre Es un gran honor Gracias Sí Lo haremos nosotros, cariño Necesitas una película Y es Y es Y el chano No tiene otra actriz Como tú ¿Qué significa esto? Te llamaré luego ¿Cómo pudiste hacer algo así? Este no es mi reporte Esto es falso Es una noticia falsa Algo que no escribí Y es patético ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? ¿Quién te crees que eres? No te estoy cuestionando Estoy pidiendo una explicación Eso es más interesante A las personas no les interesan los sentimientos Tu reportaje aumentará las ventas La vida de un hombre Su familia Todo eso vale menos que el dinero que ganarás con la noticia Depende del hombre Por ejemplo A pesar de que yo podría estar batiendo récords de ventas Decidí no hacer el reportaje Decidí que valías más ¿Acaso entiendes lo que te estoy diciendo? Piénsalo Tu nombre podría estar aquí Créeme Eso fue un accidente Solo un accidente Yo pagué El precio que correspondía Dejé A mi hija huérfana de madre Dime qué más quieres de mí Bienvenido, señor Gracias, Kemalitín Ella no viene con usted ¿Ella? Vendrá pronto ¿Qué hay de nuevo? Luce muy feliz Tiene una gran sonrisa Están ocurriendo cosas muy buenas, Kemalitín Estamos celebrando ¿Quién cumpleaños? ¿Usted? Aún no lo es Pero dentro de tres días podría ser En ese caso debería preparar una gran mesa para usted Por lo pronto tráeme un té Oh, 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 oh Sen si es saadet neymish ¡Gracias! 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 No, estas no son cosas que mi padre diría. Por supuesto que no. Mi padre nunca usa la expresión en efecto. ¡No dice eso! Esa asquerosa gente rica es la que habla así. Sin embargo, definitivamente no son palabras de mi padre. Él habla como si recitar un poema. Cuenta historias. Historias con finales felices. Sí, una vez me contó la historia de la caperucita roja. Y en ella el lobo vivía con la abuelita. Era el mejor amigo de la caperucita roja. Jugaban juntos y cantaban canciones. Todos eran muy felices. Pero Jalil me contó la versión real. A mí me gustó más la versión que el abuelo me contó. Era mucho más bonita. ¿Qué pasa? Somos la presa en la guarida de los leones. ¿Mahir vio esto? Es probable. Si él, si él lo vio, no tenemos salida. Debe estar muy triste. Llegó, Señor. Señor. Oh, no. Gracias. Si le dices a este hombre que dé un golpe, él mata. Mahir necesita una golpiza. Señor Nesdé. Él nunca la hizo feliz. ¿Acaso Mahir vale la pena todo su llanto, señorita? No, Mahir, no hizo nada mal. Es mi responsabilidad. Intento conseguir un imposible. Y la situación es la que no tiene esperanza. Así parece. Pienso que solo se vive una vida. ¿Por qué decide sufrir si puede ser feliz? Por favor, alégrese. Usted es una mujer magnífica. Usted... Olvídese de él. Eso intento. No crea que está sola solo porque Mahir no está con usted. Yo... Estoy aquí y siempre estaré, señorita. Gracias por su preocupación. Que tenga buen día. Señor Nesdé. Buen día. ¡Señorita Aiten! ¿Le agrada a Isengul? Me... Me encanta. Ella estará en Maxime esta noche. Deberíamos ir. Debería permitirse ir. Sería bueno para usted. Gracias. Me... Me duele la cabeza. Preferiría... descansar en casa. Bueno, como usted prefiera. Hasta luego. Estaré esperando. ¿Qué haces en casa? El profesor de gimnasia se dobló el tobillo. No tuvimos clases. Fue el profesor de gimnasia quien se dobló el tobillo. No toda la clase. Pudo haber dado la clase sentado. ¿Por qué estás molesta? ¿Y por qué estás tan arreglada? ¿De dónde vienes? Dímelo, hermana. ¿Mahir dejó esto? Lo envió ayer con Ignor. Tú no estabas en casa. Olvidé decírtelo. Vaya, miren. Miren lo que Mahir está haciendo. Me pone el punto final. Sería capaz de quemar este reloj. Pero es de mi padre. a la mano. Si, vas a hacer hacerlo. No, qué sé. Todas las horas montañas. Y ya están las horas montañas. Tienes. Todas las horas montañas. Hola, estoy llamando al señor Nesdet. Señorita Iten. Lo siento, yo no reconocí su voz en el teléfono, disculpe. Si su oferta sigue en pie, me gustaría ir al club con usted. Podríamos divertirnos. Gracias. Gracias. Muala, por favor, dile que no estoy en casa. Buen día. He venido a ver a la señorita Ferit. La señorita Ferit no ha llegado aún. ¿Cómo? ¿Su auto está aquí? Mi tía está arriba. Lo lamento, que tenga un buen día. Por favor, dígale que Salih está aquí. Ella querrá verme. Por favor, dígale que tengo noticias importantes. Y también quiero saber de ella, por favor. Un momento, le diré. Él insiste en verla, quiere saber sobre usted. Dile que no se preocupe porque no es necesario, yo estoy muy bien. Muala. Y además, dile que no quiero volver a verlo. Infórmale. ¿Acaso el apuesto príncipe le causó tristeza a mi tía? Él no es un príncipe, cariño. ¿Es entonces el sapo? No, ni siquiera es un sapo. ¿Alguna vez lo besaste? Si lo besas, se convertirá en príncipe. Ni lo sueñes. Anda, ve a jugar con Aise, ¿bueno, princesa? Señorita Aise, ¿puedes cuidar a Neshe? Lo siento, ella no desea hablar con usted. Debe haber un error. ¿Le dijo quién la buscaba? Por supuesto, ella en verdad no quiere verlo. Lo lamento mucho. No, no, no. 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 Moala, ¿puedes venir un momento? Te dije claramente que no quería volver a verlo, ¿se lo dijiste? Repetidas veces. Es un hombre terco. Me dijo que no se iría sin hablar con usted. Lleva horas ahí afuera. El viento frío de la noche azota. No aguantará tanto, ya lo verás. Que me dijo que no. ¡Gracias! Hola, jefe. ¿Qué hay de nuevo? Tengo curiosidad. ¿Hay algún problema? Debo pedirle algo. Hubo un testimonio que yo le di. Aquel que fue modificado. El de Serrazik. Sí, lo recuerdo. Lo necesito, jefe. La audiencia de Nassif Kara se acerca. Quedan tres días. Ese testimonio puede cambiar el curso de la audiencia. Puede que él sea inocente. No tengo el testimonio. ¿Cómo? Yo se lo di. Lo extravié. ¿Cómo dice? Pensé que quizá ellos podrían encontrar algo. Pero ya no hay tiempo, jefe. ¿Deberíamos permitir que asesinen a un hombre sabiendo que es inocente? La muerte de un hombre inocente me entristece, pero no hay nada que yo pueda hacer. No hay evidencia y no hay testigos. ¿Me dice que no diga nada? En efecto. ¿Me está diciendo que permita que cuelguen a ese hombre? ¿Me está pidiendo que permita que el asesino verdadero quede libre? Ponme atención. Si estás como testigo en el juicio de Nassif, ¿qué pensarán todos? Estás demasiado involucrado con los matones. Te ven como uno de los suyos. Confían en ti. Has trabajado en esto durante un año y medio. Quizás falte poco para conocer a los cabecillas. Ese hombre es padre. Tiene hijos. Una hija. Ellos perderán a su padre. Oye, piénsalo. La vida de un hombre o la de miles de personas. Si el contrabando de armas continúa, muchos inocentes van a morir. Olvida a los demás. No te descubras. Testificaremos. No tengo que descubrirme. No hay razón para ello. No hay ningún testimonio. Yo lo destruí. ¿Cómo pudo hacer algo así? Hice lo que la misión necesitaba que yo hiciera y tú harás lo mismo. Te dispararon dos veces. Todos estamos pagando un precio. No podemos arriesgar nada en este punto. Vuelve a tu trabajo, ¿de acuerdo? Si tu nombre surge durante la audiencia, si te involucras de cualquier forma, te removeré de tu trabajo. Si comienzan una investigación, no te conoceré. Tu carrera podría acabarse. Ahora vete. Descansa. Vamos, amigo. Tú puedes hacerlo. Te llamaré mañana. Te llamaré mañana. Esta es la manta favorita de mi tía Ferit. Te mantendrá abrigado. ¿La envió tu tía? No puedo decirlo. Se puso muy triste por causa tuya. ¿Qué fue lo que hice? No lo sé. Mi tía no me lo dice. ¿No te ha dicho nada más? No. Dile a tu tía que no la acepto. Que la agradezco, pero que no puedo aceptarla. No. ¡Gracias! ¡Gracias! De manera que en este asunto, si tomamos las zonas tropicales, son ricas en flora. Por ejemplo... No entiendo esto. No dejes de dormir porque yo no estoy aquí. Acuéstate temprano. Irás a la escuela mañana. Quizás no deberías salir. ¿Acaso es momento de divertirse? ¿Por qué? ¿Qué cambió cuando me abstuve de ir? ¿Y si Mahir se entera de esto? Hace mucho que a Mahir no le interesa nada respecto a mí. Si alguien pregunta, les dices que tomé una píldora para dormir porque tenía un fuerte dolor de cabeza debido a la tristeza. Nos vemos. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Esperando. Esperando que pase tu terquedad. Tú eres el terco. Debiste marcharte. No iré a ningún lado sin saber qué te pasa. ¿Qué pasa? Salí, yo no estoy lista para hablarte. Ya estoy lo suficientemente avergonzada. Ferid, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás avergonzada? Basta. Por favor, no me toques. Por favor, ¿podrías dejar de mirarme? Dime, ¿hice algo mal? Hice algo que te ofendiera. Dime. No. No fue algo que tú hiciste. Esto es mi culpa. Mientras más lo pienso, más comprendo. Tú siempre quisiste guardar distancia de mí, Salí. Yo inicié esto entre nosotros. Solo quisiera que me hubieras dicho antes que estabas comprometido. Así podría haber controlado mi corazón, Salí. Ferid, ¿de qué hablas? Salí, ya no tienes que ocultarlo más. Tu prometida fue a verme a la corte. Por favor, solo vete. Por favor, solo vete. ¡Gracias! Muchas gracias por sus aplausos Gracias, muchas gracias Pero hoy tenemos otra cantante entre nosotros Por favor, sube al escenario Vamos, la señorita Aitén ¿Usted le dijo, señor Nesdek? Por favor, acepte mi obsequio de esta noche Gracias, muchas gracias Nurten, ¿puedes llamar a tu hermana? Ella duerme, Mahir Ve a despertarla, es algo muy urgente ¿Puedes esperar hasta mañana? Bien, si no lo haces tú, lo haré yo ¡Aitén, ¿puedes salir? ¡Aitén! ¡Aitén! ¿Dónde está? Ella, de hecho, fue a ver a su amiga Fue a su casa porque está enferma Y se quedará ahí esta noche ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué te enojarías conmigo? Buenas noches, Nurten Llámame si necesitas algo ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? Bırak artık Kaderimle Enlihalime beni Vazgeçelim Vazgeçelim Sevgiden Unutalım Her şeyi Severek Ayrılalım Aşka hasret Kalalım Eğer mutlu olursak Yeniden barışalım Yeniden barışalım Yeniden barışalım Aitén 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 Estoy muy feliz de subir al escenario Los aplausos Cantar Muchas gracias por esta experiencia Espero que siempre puedas disfrutar así Yo te daría todas las estrellas Solo para hacerte sonreír Gracias Debo irme Si eso quieres Buenas noches Que tengas dulces sueños Gracias 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 Gracias